Mañana tenemos pensado desde la ONG, en Ñochicán, dar unos talleres de cerámica justamente en el Día de la Diversidad Cultural Americana, poder presentar algunos talleres, todos referidos a la cerámica, desde cerámica precolombina, trabajar también sobre planchas, también va a haber alfarería, vamos a tener un torno alfarero, y bueno, la invitación en verdad es para niños y adultos, vamos a estar en el galpón de encomiendas, en el galpón de encomiendas, con 5 talleres, vamos a estar, bueno, Vicky Martino, Mauricio Díaz Silva, más o menos a cargo de los talleres. ¿En qué horario van a estar? Vamos a estar desde las 14 hasta las 18.30 aproximadamente. Vamos a hacer hincapié en los pueblos originarios, pero también vamos a hacer hincapié en la diversidad, ¿no? En una diversidad, nosotros trabajamos acá, yo estoy a cargo del taller de cerámica, y bueno, la idea es más o menos eso, que se conozca todo lo que se puede hacer con la cerámica, que es bastante. Nosotros estamos, bueno, haciendo un trabajo de unos días, reciclando bastante arcilla, porque la idea es que sea una actividad gratuita, pero bueno, más que nada también participativa, y para que la gente nos conozca, conozca el trabajo que hacemos, y vuelvo a repetir, ¿no? La diversidad en lo que es la cerámica.